De cantar, que vamos a cruzar, a marchar ya banderas de un minar y tú tendrás, alcanzando junto a mí, y así vendrás jugando en tu bandera, por el ser, la luz, que un poco amanecer la luz, y allá, la vida que vendrán Y ahora el pueblo que se ha traído en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, los pueblos unidos jamás será vencido. En el mar, en el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, para conquistar nuestra felicidad, que tú en un campeón, mi voz de segunda descanza la actividad, campeón de libertad, con decisión, la patria vencerá, y ahora el pueblo que se ha traído en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, los pueblos unidos jamás será vencido, los pueblos unidos jamás será vencido, los pueblos unidos jamás será vencido. Los pueblos unidos jamás será vencido, los pueblos unidos jamás será vencido. Gracias.